Cada día en el zoológico de la Ciudad de México se pierde una vida animal por culpa de Morena. Murieron por negligencia y abandono y muchas especies en peligro de extinción. Esto es un crimen. Morena miente cuando dice preocuparse por los animales. Si así fuera, no los estarían dejando morir y poniéndole precio a sus cabezas para cobrar sus seguros de vida millonarios. Como jefe de gobierno, con acciones concretas yo me encargaré de regresar la grandeza de nuestros zoológicos. También retomaré el caso de la elefantita Eli, a la que han llamado la elefanta más triste del mundo, para que si es necesario, ella y su ahora compañera Gipsy vayan a un santuario en donde puedan pasar el resto de sus vidas felices y nunca más en soledad. El cambio viene también para los animales en la ciudad. El cambio viene también para los animales en la ciudad.